Camina y camina, corazón de frente Camina y no vuelvas tus pasos atrás Es inútil seguir caminando Porque con el tiempo te habrá de olvidar Ya ves que es en vano amar a un cariño Quererlo y amarlo y ser suyo nomás Cuando menos pienses te llega el olvido Y tú caminando solo has de llorar Es muy grande el camino en la vida Corazón ya rendido, no vuelvas jamás Detén tu cansado camino Porque es tu destino sufrir y llorar Ya ves que es en vano amar a un cariño Quererlo y amarlo y ser suyo nomás Cuando menos piensas te llega el olvido Y tú caminando solo has de llorar Es muy grande el camino en la vida Es muy grande el camino en la vida Corazón ya rendido, no vuelvas jamás Detén tu cansado camino Porque es tu destino sufrir y llorar Pero sensación te llega el olvido de la vida Porque es todo locations que te llega el olvido de la vida Y yo45 la grim nick o se llora Y yo por favor Y yo, voy a dejar con sus décisos Y yo fui a dar